Emanuel Producciones presenta por primera vez en La Paz, Bolivia, Montesanto en concierto. Te esperamos este cinco de agosto a las quince horas en el Coliseo Don Bosco. Invitados especiales. Fernando Claure. Bien como tú, benditos flores. Ava. Así quiero adorar, así quiero servirle. Resh. Adquiere tus entradas por Super Ticket y librerías Torre Fuerte. Informes al siete siete cinco ochenta cinco sesenta y tres. Montesanto en concierto. ¡Diga, santo! 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 ¡Diga, santo!